Varios niños conversando con mi hija al jugar Escuché lo que a ellos contó Lo que dijo fue hermoso mi pequeña al comentar Y no pude mi llanto calmar Alguien va a ser con papi Y a veces muere ayer A cambiar de las cosas en la caja Él es maravilloso que grisa la voz Por acá también hay un cambio en mi papi Preocupado por las cosas de la vida Olvidé que mi Cristo muy pronto vendrá Bien recuerdo todavía cuando me entregue a Jesús Y mi vida cambió por su amor Alguien va a ser con papi Ya no sé Mueve ayer Para cambiar las cosas en la caja Que viene Maravilloso que grisa la voz Va también al cambio en mi papi Y me hable ayer Y me hable ayer Y me hable ayer Y me hable ayer No sé No sé No sé No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no